Diabla si te vas conmigo Diabla si te vas conmigo se le corta el aire Si yo no me voy contigo no me voy con nadie Porque no sobran motivos pa' que lo dio baile Pero si seguiste sigo como mi Rottweiler Si te vas conmigo se le corta el aire Si yo no me voy contigo no me voy con nadie Porque no sobran motivos pa' que lo dio baile Pero si seguiste sigo como mi Rottweiler Solo hay silence, cuando pisa el parque voy mi punto de vista Disfruto que brilla sin highlighter, sencilla y sin diamantes Así es que prendí a Marte, yo high y ella radiante Desde la high hasta el cajón de astillas Te dejo five, como el sol si sombrilla Más si tenemos ganas de días antes Precisas hidratarte, yo nunca debí hablarte Pero no pienses que hago esto para morir en la orilla Un par de semanas en las que no me emociona Un par de personas que no valieron la pena Esos estados me matan, dicen que se siente sola Yo solo me siento solo, si no verme Si te vas conmigo se la corta al aire Si yo no me voy contigo, no me voy con nadie Porque no sobran motivos pa' que lo dio baile Pero si seguiste, sigo como mi Rottweiler Si te vas conmigo se la corta al aire Si yo no me voy contigo, no me voy con nadie Porque no sobran motivos pa' que lo dio baile Pero si seguiste, sigo como mi Rottweiler Te hago hasta bajando por la ventana del bondi Me hago hasta pensarlo, otra vez me usé de sparring Ya intenté dejar el sueño, juro que no puedo Si esta bota no me queda, voy a cortarme los dedos Me cuesta verte directo, tan valiente que me creo Recuerdo de tu tacto, tan caliente que me quemo Me encierro en mi mundo mientras trato de entenderlo Porque todo siempre para y para siempre es que te quiero Bienvenida al Candy Show Vine a terminar mi show Juro llegar al millón Ellos jugarán mi show Más real, imposible, mi apellido, mi marca Más leal solo mi perra, la miro y se levanta Yo solo veo puertas, me la chupan las trancas Así que sigan buscando la respuesta en las cartas Y ahora si te vas conmigo se la corta al aire Si yo no me voy contigo, no me voy con nadie Porque no sobran motivos pa' que lo dio baile Pero si seguiste, sigo como mi Rottweiler Si te vas conmigo se la corta al aire Si yo no me voy contigo, no me voy con nadie Porque no sobran motivos pa' que lo dio baile Pero si seguiste, sigo como mi Rottweiler